La información nos hace regresar para conectarnos con André Vieira desde Curitiba a esta hora con todos los detalles de la llegada del avión que está trasladando al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. André, bienvenido. Cuéntanos detalles. ¿Dónde está el avión? ¿Ya está llegando? Hola, sí, compañeros. En este momento acaba de llegar aquí el encontro. Está llegando aquí mientras la policía aquí en este momento está actuando para reprimir a las personas. Aquí vamos a ver en la imagen. Aquí está la policía en este momento. Está buscando evacuar a las personas por medio de bombas de efecto moral para reprimir a las personas que están aquí. Nosotros estamos aquí justamente al lado, aquí acompañando la llegada de este helicóptero que llega aquí en este momento. En este momento se funciona aquí también donde la policía está en este momento reprimiendo a la gente. Compañeros, esto está pasando en vivo. Mientras el helicóptero de Lula da Silva está llegando, la policía está utilizando bombas de efecto moral para contener a la gente, para retirar a la gente. Mientras aquí en la derecha también sigue con los juegos. Estas son informaciones de última hora. Ahí está el helicóptero del expresidente Lula da Silva que está llegando en este momento aquí a Curitiba. Y aquí nosotros estamos acompañando. La policía una vez más utiliza de la represión para intentar alejar a este pueblo de su máximo líder. Ahí está el helicóptero donde está llegando Lula da Silva en este momento, mientras la policía busca por medio de fuego, de bombas, dispersar a la gente aquí. Pero la gente es resistente y la gente sigue aquí acompañando a estas personas aquí en este momento. Nosotros seguimos en vivo y en directo a este pueblo mientras llega el helicóptero de Lula da Silva, que llega con Lula da Silva. La policía busca reprimir. Pero la gente sigue aquí fuerte. La gente sigue resistiendo frente a este ataque también de la policía aquí en este momento que se utilizan las bombas. Pero Lula da Silva ya ha llegado aquí. El helicóptero ya está aquí. En este momento acaba de llegar un helicóptero que trae al vicepresidente Lula da Silva hasta aquí a la ciudad de Curitiba. Y aquí estas personas seguirán aquí en este campamento, en esta vigilia, para proteger a su máximo líder. Y nosotros vamos a seguir aquí acompañando estos momentos de tensión en este momento, ya que la policía está buscando retirar a estas personas sin diálogo. Y en este momento, ya que las personas no se pueden retirar ahora a estos portadores de este país. Pero por aquí, la gente sigue, son personas de diferentes lugares que llegan aquí a Curitiba. Personas de diferentes estados que llegan para manifestar su solidaridad con Lula da Silva. Y este campamento es una actividad hasta cuando Lula se entiende que nunca permanece aquí en este lugar. Está lo que está pasando aquí porque estos policíanos que la repollo se cumple justamente en el lugar donde los atendidores de este país. ¡Susiste, toda todaouteoute! ¡Susiste más gente! 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 ¿Para qué el hombre está diciendo? ¡Para qué la policía está actuando! ¡Para qué la policía está actuando ¿Para qué la policía está actuando? ¡Para qué la policía está actuando! Aquí son personas, que están diciendo que la policía está actuando ¡No se mete a meterla! Este lado de la derecha no hay nada Vamos a seguir acompañando compañeros en vivo e en directo esta represión que se genera desde aquí, desde el gigante sudamericano. Son manifestaciones que se hacen en este momento, nosotros seguimos en vivo e en directo aquí acompañando lo que está pasando, bombas de efecto moral. Nosotros vamos a alejarnos aquí un poco para no estar tan cerca de los efectos de estas bombas en este momento. Una represión que ocurre solamente en el lugar donde las personas que están, los apoyadores de Lula da Silva, están en momentos de tensión en este momento. Aquí en Curitiba, personas que están alejándose un poco para no estar en el efecto de las bombas, gas, pimientas, bombas de efecto moral. Compañeros, nosotros vamos a seguir con las imágenes y ustedes siguen ahí acompañando lo que está pasando aquí en Curitiba en el momento de la llegada del expresidente Lula da Silva. La policía actúa con represión contra los manifestantes, apoyadores de Lula da Silva. Nosotros seguimos aquí acompañando lo que está pasando. Personas que están desde muy temprano aquí en Curitiba, personas que llegaron, niños, personas también de más edades que llegaron. Y la policía en este momento utiliza de represión, actúa con represión y nosotros seguimos aquí en vivo. La policía continúa atacando a las personas, aquí a los apoyadores de Lula da Silva. Y nosotros seguimos aquí acompañando desde el lugar de los hechos, compañeros, acompañando esta represión. Mientras la derecha está con fuegos artificiales conmemorando la llegada de Lula da Silva, la policía está actuando en el lado de la izquierda. Entre los apoyadores de Lula da Silva está actuando con una fuerte represión en este momento. Pero el pueblo se mantiene aquí, se mantiene firme para manifestar su apoyo al expresidente Josvani. Así lo estamos viendo, una represión policial que se está dando, que se está convirtiendo casi que en una masacre contra las fuerzas populares que se han dado cita allí en el aeropuerto de Curitiba, esperando la llegada del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien se presentó al día de hoy ante las autoridades del país para responder ante el llamado que ha hecho la justicia del país. Un llamado al que ha dicho Lula, con el cual no está de acuerdo, pero se va a presentar con la frente en alto, como lo ha hecho al día de hoy, para demostrar que no tiene ningún tipo de implicación con los argumentos que está queriendo presentar la cuestión judicial. Está el pueblo en las calles y seguirá en las calles, lo han dicho los invitados que hemos tenido durante la jornada, lo han corroborado nuestros corresponsales. Allí, en el lugar de los hechos, se mantiene nuestro compañero de labores, Andrés Vieira, siguiendo todos los detalles de lo que está pasando en este momento. Ya lo ven, eso que suenan no son fuegos artificiales, eso que suenan realmente son disparos que está realizando la policía para reprimir a los ciudadanos que han llegado hasta allí a luchar por el derecho a un mejor futuro para sus familias, a luchar por realmente se mantenga la democracia dentro del país, democracia que se ha visto vulnerada con este intento de encarcelamiento a Luis Ignacio Lula da Silva en esta jornada del día de hoy, jornada histórica para el pueblo brasileño, jornada en la que Lula emerge como uno de los principales líderes de todo el continente latinoamericano, jornada en la cual el pueblo ha dicho que va a continuar del lado de Lula, va a seguir luchando hasta que encuentren la libertad de Lula. Allí se encuentra Andrés Vieira, Andrés, más detalles de lo que está pasando en este momento, que ha podido escuchar con lo que dicen los ciudadanos mientras lo reprimen, ellos siguen allí, ¿qué es lo que está pasando? Cuéntanos ese momento. Sí, Josuán, efectivamente, la gente aquí sigue abarcado como una cuadra aquí, pero una información que es bueno compartir con nuestra audiencia, que hace algunos minutos un juez aquí determinó que ningún militante, ningún manifestante podría estar cerca de la policía, de la policía federal donde está Lula en ese momento. Pero lo que pasa es que no hubo un comunicado a los manifestantes, esta decisión fue una decisión de hace pocos minutos que nosotros hemos conocido por medio de la radio, y aquí sigue la represión, compañero. Continúa la represión de la policía del estado de Paraná, que ahora utiliza de la tropa de Choc para reprimir a los manifestantes, para retirar a los manifestantes sin ningún diálogo, compañero. Los manifestantes que estuvieron aquí durante todo el día, pero ahora esta policía reprie de forma violenta. Tenemos que denunciar la actuación de esta policía aquí del estado de Paraná, que en ese momento actúa ahí al fondo, está justamente en un batallón de choque, que en ese momento utiliza de balas de goma, utiliza de bombas también de efecto moral para reprimir a esas personas, personas que llegaron y hacían una protesta de forma pacífica para manifestar su solidaridad con Ignacio Lula da Silva, pero que en ese momento son reprimidas, bárbaramente reprimidas por estas policías. Son personas que están, por supuesto, en revolta frente a estos ataques de la policía aquí del estado de Paraná. Son personas que vienen de diferentes lugares de este estado, de este país también para manifestar su solidaridad con Lula da Silva, pero que en ese momento están siendo reprimidas por la policía, por la tropa de choque que sigue atirando, atacando a los manifestantes. Y nosotros seguimos aquí, compañeros, acompañando desde muy cerca esta represión por parte de la policía aquí del estado de Paraná, que sigue bajando, sigue llegando cerca de los manifestantes aquí para continuar con esta represión, una represión que se inició desde la llegada del helicóptero del expresidente Lula da Silva, que llegó personas que estaban manifestando de forma pacífica, personas que en ese momento están denunciando la represión, comparando este hecho a la dictadura militar, a la represión por parte de la dictadura militar en este país. La policía de aquí, vale también destacar, compañeros, que no es una policía que desde hoy inicia con esta represión, una policía ya conocida por la represión contra los profesores, han promovido casi que una masacre contra los profesores aquí hace algunos años, una policía que por ejemplo no ha garantizado la escolta de la caravana de Lula da Silva, recordemos que fue justamente aquí en este estado donde la caravana sufrió un atentado, justamente porque la policía no estaba acompañando a esta caravana, y la misma policía que no acompañó la caravana de Lula da Silva, que ha permitido por medio de su omisión que la caravana fuera atacada, atentada con balazos, hace algunas semanas, hace algunos días, esta misma policía que no ha garantizado la caravana de Lula da Silva, la seguridad de Lula da Silva, es la misma que en este momento reprime a los manifestantes, a las centenas de manifestantes que llegan aquí en este momento, que están aquí en Paraná para acompañar y para manifestar su solidaridad con el expresidente Lula da Silva. O sea que una vez más la policía aquí en Brasil actúa con represión contra el pueblo que llegó para manifestar de forma pacífica, para manifestar su solidaridad y también para defender a la democracia brasileña. La misma policía que en este momento, que no garantiza la seguridad, aquí nosotros podemos ver personas basadas con niños, compañeros, personas que fueron, incluso que sienten los efectos directos de esta represión que ocurre aquí en el estado de Paraná, específicamente en la ciudad de Curitiba. Y nosotros seguimos aquí acompañando, compañeros, en directo. Aquí está la policía, aquí sigue bajando esta policía en este momento, reprimiendo a las personas que llegaban para protestar en favor de Lula da Silva. Y nosotros aquí estamos acompañando de cerca este operativo, a esas personas del batallón de choque, que en ese momento amenazan incluso a atacar, a atacar a la prensa, a atacar a todas las personas que están aquí en ese momento. Y las personas siguen revoltadas. Así lo estamos viendo. En vivo, en directo, nos está reportando nuestro compañero de labores, André Vieira, quien tiene que resguardarse en este instante, porque como pueden apreciar, las tropas de choque se han activado para eliminar al pueblo que esté allí, a todo el que se encuentre en ese momento, en esa región, lo quieren sacar de circulación, porque las fuerzas populares han dicho que van a estar presentes para seguir de cerca, minuto a minuto, todo lo que está pasando, todo lo que está aconteciendo, y mostrar su respaldo al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien ha sido apresado al día de hoy, quien ha sido trasladado hacia Curitiba, donde estará cumpliendo una injusta condena, según han dicho sus abogados en las últimas horas, y es que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva ha sido trasladado y ya se encuentra en Curitiba para comenzar a cumplir desde hoy esa condena que los abogados defensores están catalogando como una condena injusta y resultante también de un proceso que está marcado, marcado precisamente por groseras nulidades que se han estado dando durante todo este proceso. Allí se encuentra nuestro compañero Andrés Vieira para llevar todos los detalles de lo que está sucediendo. Hemos mostrado a ustedes en vivo, en directo, esa represión policial que se ha estado dando en los últimos momentos desde que llegara allí el helicóptero que trasladaba hasta Curitiba a Lula da Silva. Es importante decir que estuvo despegando el avión que trasladaba a Lula desde el aeropuerto de Congoñas en Sao Paulo y que estuvo llegando precisamente en los últimos minutos hasta Curitiba. Allí también estuvieron las fuerzas populares para mostrar su respaldo, fuerzas populares que han sido replegadas desde este espacio, desde esa esplanada del aeropuerto donde realmente han llegado estas fuerzas de élite que nos desnarraba nuestro compañero Andrés Vieira para decirles a todos que se tienen que marchar y han utilizado hasta proyectiles en los últimos momentos porque lo que se escuchaba no eran fuegos artificiales, eran proyectiles que estaban disparando contra los ciudadanos que estaban ahí. Y por eso es que nuestro compañero dice que es una masacre la que se ha estado viviendo en los últimos momentos porque no hubo una comunicación efectiva ni debida antes de realizar estas operaciones contra estos ciudadanos ciudadanos completamente desarmados a través de los cuales se ha estado ejerciendo la violencia por parte de las fuerzas de élite policial que han estado emprendiendo allí su ira en este momento contra estos ciudadanos que no han hecho más que manifestarse y mostrar su apoyo a un hombre que el único delito que ha cometido según dicen los propios ciudadanos es haber sacado a millones de ellos del hambre, de la miseria, haber dignificado al ciudadano brasileño, haberle sacado de las condiciones infrahumanas en las que vivían muchos de ellos antes de llegar el partido de los trabajadores a la presidencia del país por vez primera con Lula da Silva en sus mandatos y después seguido de Dilma Rousseff la mandataria constitucionalmente electa a la cual también sacaron del poder a través de una estratagema judicial que se realizó en el país así se está viviendo la situación en Curitiba tras la llegada de Lula da Silva últimas precisiones en este momento con nuestro compañero André Vieira para que nos pueda contar mucho más de este momento que estamos viendo ya André, adelante Sí, Josuane, efectivamente mientras la policía atacó con bombas con balas de goma a esas personas las personas siguen aquí se mantienen resistentes frente a esta amenaza ahora y la policía en ese momento Josuane se prepara otra vez para disparar contra las personas una policía que ha reprimido sin ningún tipo de diálogo a esas personas personas que llegaron desde muy temprano aquí a ese lugar y que en ese momento están amenazadas directamente por esta policía aquí está la tropa de choque el batallón de choque que es sin duda uno de los más violentos aquí de Brasil es justamente los policías que actúan directamente con la represión con la fuerte represión aquí están ellos de la policía del batallón de choque y aquí al lado están justamente las personas compañeros las personas que se mantienen resistentes aquí para manifestar su apoyo a Lula da Silva personas que llegaron desde muy temprano aquí y estaban en este ambiente tranquilamente manifestando de forma pacífica cuando llegaba el helicóptero de la policía justamente trasladando Lula da Silva hasta este punto y luego que llegó el helicóptero empezó la represión pero vale también destacar Josuane que por aquí están los grupos de la izquierda que nosotros estamos aquí acompañando justamente el grupo apoyador de Lula da Silva pero hay también un grupo opositor de Lula da Silva y este grupo se mantiene para ese grupo no hubo una represión no hubo una represión para los manifestantes de la derecha hubo solamente una represión para los manifestantes apoyadores de Lula da Silva o sea que una vez más la policía que es dirigida aquí por el estado de Paraná un estado gobernado por el PSDB el partido de derecha PSDB una vez más reprime a los ciudadanos reprime a las personas que estaban aquí para protestar y manifestar su apoyo a Lula da Silva Josuane y nosotros por supuesto seguiremos aquí desde muy cerca acompañando esta situación de tensión en este momento que donde las personas nosotros vamos a acercarnos ahora un poquito más aquí justamente para mostrar la policía que está fuertemente armada aquí la misma policía que estaba reprimiendo a los manifestantes en este momento aquí está la policía una policía que es dirigida por el gobierno del estado de Paraná un gobierno que es comandado por el PSDB el partido de derecha aquí está la policía y aquí al lado están los manifestantes que se mantienen aquí resistentes para manifestar su apoyo al expresidente Lula da Silva Josuane mucho cuidado compañero ahí en esa situación que se está viviendo en este momento como ven es una represión localizada solo hacia las fuerzas de la derecha hacia los manifestantes de la izquierda quiero decir la derecha se ha quedado así tranquila sin ningún tipo de represión como lo decía nuestro compañero de labores André Vieira cuídese allí compañero mientras vamos a revisar todos los hechos de esta jornada vamos a sumar a nuestra compañera Adriana Robreño mientras mantenemos estas imágenes para seguir mostrando lo que está sucediendo en este momento Adriana bienvenida adelante cuéntanos más un resumen de esta jornada las reacciones que se han estado dando también en los últimos minutos después de esta agresión esta represión que se está viviendo realmente allí contra las fuerzas de izquierda que han estado mostrando su apoyo en este momento a Luis Ignacio Lula da Silva Adriana Sí, hola Josuane y un saludo para ti para toda la audiencia bueno la palabra que ha caracterizado los últimos días aquí en Brasil ha sido resistencia eso es lo que han demostrado los representantes de los movimientos sociales que se mantuvieron durante 48 horas o más en la sede del sindicato de los metalúrgicos en Sao Paulo junto al expresidente Lula después que fuera dada a conocer esa orden de prisión y ahora vemos como las manifestaciones han continuado a lo largo del día manifestaciones de apoyo que también se van a extender los próximos días incluso ya cuando Lula está en la sede de la superintendencia de la policía federal en Curitiba ya se están organizando otras movilizaciones Giovanni el día de mañana se prevé una movilización en Río de Janeiro en Copacabana y en los próximos días también aquí en Brasilia habrá manifestaciones de apoyo al expresidente Lula sobre todo para defender que desde el punto de vista legal desde el punto de vista jurídico aún quedan pasos que deben ser respetados o debe respetar la constitución brasileña el derecho a la presunción de inocencia y eso será lo que se va a defender en los próximos días para los brasileños para la gran mayoría esta prisión esta prisión del expresidente Lula ha sido calificada como una arbitrariedad él decía en la mañana de hoy en un discurso ahí en San Bernardo Ducampo él decía que Lula no es un hombre es una idea y las ideas no se pueden encarcelar que hay millones de Lulas ya en las calles que él se iba a presentar ante las autoridades judiciales porque no tenía miedo y porque está dispuesto a probar su inocencia recordemos que Lula fue condenado a 12 años y un mes de prisión sin haberse sin haberse presentado ningún documento que probara que él es efectivamente el dueño de un apartamento que supuestamente adquirió con sobornos de la empresa constructora OAS por tanto esto como no se ha aprobado lo que opinan los analistas los especialistas es que todo esto es una persecución política apoyada por los medios de comunicación y que se está usando la justicia precisamente con fines políticos esto tiene un nombre es Law Fair así lo llaman los abogados de Lula que han hecho esta denuncia han apelado a cortes aquí en Brasil a las cortes superiores al Superior Tribunal de Justicia al Supremo Tribunal Federal e incluso a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas de manera general podemos concluir que las movilizaciones van a continuar en los próximos días en apoyo a Lula y también eso es por un lado y por otro va a haber también una batalla jurídica porque el pueblo brasileño quiere que Lula vuelva a ser presidente y así lo están expresando con estas muestras de solidaridad y de apoyo que como vemos en algunos casos son reprimidas Giovanni muchas gracias Adriana por todos los detalles a esta hora resumen de la jornada de lo que se ha estado viviendo las imágenes que seguimos transmitiendo son en vivo desde Curitiba las están enviando nuestro equipo de labores allí de todo lo que está sucediendo de cómo reprimieron a esos manifestantes cerca de 500 de ellos estaban desde muy temprano siguiendo de cerca los momentos lo que estaba sucediendo exactamente esperando que llegara Luis Ignacio Lula da Silva para que sintiera el respaldo popular el respaldo de la izquierda de todos los movimientos que vieron un cambio en sus vidas con la llegada de Lula al poder y quienes lo han mostrado como favorito para las elecciones de octubre venidero es importante que a esta hora estemos revisando las opiniones que se generan no solamente desde el Brasil también desde toda la región latinoamericana sobre este particular por ello vamos a sumar a esta hora a un analista político que nos va a ayudar a entender la realidad que se vive en Brasil como un ejemplo de lo que realmente se está viviendo en Latinoamérica en estos tiempos Martín Granovsky lo sumamos a esta hora bienvenido a nuestra pantalla periodista también articulista de Página 12 desde la Argentina un placer que esté con nosotros a esta hora me imagino porque realmente en este momento ningún periódico podría cerrar con esta realidad que se está viviendo al interior del Brasil fundamentalmente ahí en Curitiba cerca de 500 personas han sido reprimidas por las fuerzas de élite de la policía local esto qué significa cuando al día de hoy estos ciudadanos de izquierda estaban dando su respaldo a Luis Ignacio Lula da Silva qué significa Lula para todo el continente latinoamericano lo que significa es un símbolo Lula es el mayor líder popular del continente es el mayor líder popular del país más grande de Sudamérica y además es el líder popular que está en condiciones de ganar las elecciones del 7 de octubre la primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas es decir que el ataque contra Lula en un proceso sin pruebas por libre convicción dijo el juez Sergio Moro y reafirmaron los camaristas es un proceso que intenta proscribir al candidato que hoy estaría ganando según todos los sondeos los encargue quien los encargue en primera y en segunda vuelta estamos con Martín Granofsky en este momento desde Página 12 con nosotros ayudándonos a entender la realidad que se está viviendo en este momento en el Brasil desde donde continuamos transmitiendo estas imágenes en vivo y en directo seguimos con Martín Granofsky para que nos pueda ayudar a entender lo que quieren silenciar Granofsky en este momento al encarcelar a Lula que significa esto en lo particular vamos a seguir intentando a ver si Granofsky está con nosotros en cualquier momento se mantiene en Página 12 ahí lo tenemos Granofsky al menos vía telefónica le mantenemos queremos que usted nos ayude a seguir entendiendo esta realidad no es un caso aislado lo que se vive al día de hoy en Brasil como se está viendo esta realidad de querer llevar toda la América Latina hacia la derecha como se está viviendo y por qué vías se está queriendo lograr por parte de los sectores oligarcas de la región justamente y lamento que haya algún problema con la imagen la transmisión de la imagen pero justamente lo que pasa que es lo que decían ustedes es que el proyecto es un proyecto de extirpar directamente hace muchos años un senador brasileño dijo que Borghausen dijo que había que extirpar una raza maldita se refería a los sectores más vulnerables de Brasil pero además se refería al partido de los trabajadores a los sindicatos y a cualquier tipo de organización que pudiera ejercer algún derecho de negociación en el país del mundo que dejó el régimen esclavista más tarde en 1888 de lo que se trata en Brasil a partir del golpe ultraconservador del 2016 es justamente de que esa extirpación sea definitiva yo no digo que eso va a ocurrir lo que estoy diciendo es que el proyecto de los sectores que gobiernan hoy con el presidente de facto Michel Temer es que no haya ni remotamente no solo la posibilidad de vuelta de Lula sino la posibilidad de que llegue a Brasil en las elecciones de octubre y asuma en Brasil el 1 de enero del 2019 un gobierno que remotamente intente mejorar las injusticias de Brasil y hacer un país menos desigual tenemos en pantalla en este momento a doctor Rousinho quien está ofreciendo declaraciones activamos en este instante la traducción lo escuchamos a ver que está diciendo y volvemos después con Martín Granovsky el 1 de enero intentamos la traducción en este momento está en este momento dando declaraciones que sería muy importante poder tener en nuestra pantalla que pudieran también compartir la audiencia de Telesur escuchar en vivo en directo lo que está sucediendo en este momento intentamos activar la traducción en este instante para realmente ustedes puedan conocer mientras le proponemos ir escuchando que está diciendo mientras llega la traducción seguimos con Martín Granovsky nuestro invitado en este instante para que nos siga hablando de cuáles son esas pruebas que se han podido realmente presentar en torno al caso de Lula Granovsky usted conoce alguna prueba que se haya podido presentar hasta el momento de dichos de dichos no se juzga a una persona y menos se la condena por eso es injusto si estuviéramos delante de un proceso con pruebas y una condena justa estaríamos hablando de otra cosa no estaríamos hablando solamente del intento de proscripción estaríamos hablando de un político popular que es un político que lamentablemente es condenado y que no puede presentarse estamos hablando de otra cosa porque el proceso judicial está viciado en primera y en segunda instancia y porque el Superior el Tribunal Supremo de Brasil la Corte Suprema brasileña no hizo lugar al habeas corpus para el expresidente y dejó vía libre para el apresamiento que es el proceso en cualquier momento mucho más para seguir este análisis intentamos activar la traducción para poder escuchar a doctor Rosiña en este instante y lo que está diciendo en estas declaraciones que está mostrando de último momento desde Curitiba donde en este instante se ha dado a conocer pues precisamente lo que hemos transmitido en este momento en vivo en directo en la pantalla de Telesur más de 500 manifestantes que estaban allí dando su apoyo a Luis Ignacio Lula da Silva fueron reprimidos por fuerzas de élite de la policía local fuerzas de la policía que está a favor de la derecha y que ha reprimido a los manifestantes de la izquierda que al día de hoy llegaron allí a estar mostrando su respaldo su apoyo al presidente de los pobres el presidente de los pobres de Latinoamérica Luis Ignacio Lula da Silva desde el guiante suramericano que al día de hoy ha tenido la dignidad la altura de todo un líder de presentarse ante las autoridades que le quieren incriminar en casos de corrupción y ha dicho como no tengo nada que esconder y como soy un hombre que sabe que el pueblo me va a respaldar pues ahí voy a presentarme con la frente en alto escuchemos hasta ahora lo que se está generando desde allí desde Curitiba en este instante intentamos activar nuestra traducción local para poder mostrarles lo que está sucediendo exactamente desde allí no lo tenemos seguimos entonces con las imágenes de lo que estamos revisando en este instante escuchemos tenemos ya traducción estamos en el otro lado las bombas vienen de aquel lado y los efectivos estaban aquí no había ninguno de ellos aquí la bomba vino desde allá hacia acá como ustedes pudieron escuchar al doctor que es presidente del PT es aquí en el estado de Paraná y también Regina Cruz presidente de la CTU de Paraná la CTU de Paraná cuando estamos haciendo esta rueda de prensa la policía la policía se posicionó atacando aquí a las personas que estaban y que continúan protestando así estamos viendo estas son las declaraciones la denuncia que están realizando en este instante de cómo estuvieron los efectivos policiales arremetiendo contra ellos en el momento en el que estaban realizando una conferencia de prensa ante medios locales así se está viendo se está intentando llegar a un consenso mientras se denuncia lo que ha sucedido allí sin ningún tipo de aviso previo han reprimido a más de 500 manifestantes que han estado llegando a Curitiba para respaldar a las fuerzas progresistas a las fuerzas del partido de los trabajadores al movimiento sin tierra a todos aquellos que no tenían nada y que fueron adquiriendo pues vitalidad fueron adquiriendo también pues todo un momento histórico que les tocó vivir junto al partido de los trabajadores que comenzó con la llegada de Lula al poder han estado mostrando realmente estos ciudadanos pues su respaldo realmente a las políticas sociales que han sido pues dejadas a un lado por el nuevo gobierno de facto de Michel Temer así lo han estado denunciando han dicho fundamentalmente de que se está viviendo un mes un abril rojo un abril rojo de movilizaciones que se extenderán hasta lograr la libertad de Luis Ignacio Lula da Silva en esta jornada así se han expresado diversos oradores que han estado tomando la palabra y que han estado pues siendo transmitidos a través de nuestra señal de Tele Sur para que usted pueda escuchar las voces que llegan desde el gigante suramericano allí es importante decir que en Curitiba es una ciudad donde radican los títeres de Estados Unidos que han destruido la economía brasileña y quienes han comandado también esta persecución judicial contra el líder del partido de los trabajadores Luis Ignacio Lula da Silva allí donde están estas imágenes se encuentra nuestro compañero André Vieira quien nos ha narrado constantemente minuto a minuto toda esta represión y también la expectativa que había con la llegada de Luis Ignacio Lula Lula da Silva y el respaldo que los ciudadanos están dando André te activamos en este instante compañero cuéntanos los momentos que se están viviendo que es lo que se ha dicho en este instante que no todos lo hemos podido transmitir pero tú si has estado ahí nos puedes contar en este instante si compañero vamos a explicar otra vez a nuestra audiencia lo que está pasando cuando llegaba el helicóptero del expresidente Lula hasta aquí hasta Curitiba inició una represión por parte de la policía ahora en ese momento por ejemplo la policía militar que es comandada por el gobernador local aquí ha afirmado que la represión fue por parte de la policía federal que sería la policía comandada por el presidente de facto Michel Temer aquí nosotros podemos ver por ejemplo en este momento una persona herida una persona herida que fue herida justamente debido a esta represión que hubo aquí en la ciudad de Curitiba en ningún momento llegó las autoridades aquí del estado de Paraná para por ejemplo dialogar con las personas para pedir que las personas salieran de ahí pero lo que pasó fue una represión por parte de la policía aquí que ahora la policía local afirma que fue una represión por parte de la policía comandada por el presidente de facto Michel Temer pero eso nosotros todavía no podemos confirmar tenemos que confirmar a lo largo de la noche pero la información que tenemos y que hemos transmitido aquí en vivo fue una brutal represión contra estas personas que ahora salieron desde aquí compañero ahora mostramos a ustedes desde aquí desde la policía federal ellas estaban cerca del edificio del predio de la policía federal y ahora ellas están aquí como una cuadra más para abajo y la policía en este momento está impidiendo que las personas por ejemplo se acerquen otra vez al predio donde está la la el expresidente Lula da Silva en este momento compañeros y nosotros seguimos aquí acompañando minuto a minuto lo que pasa aquí en esta en este lugar en este sitio aquí de Curitiba donde la policía reprimió recordando a los televidentes que acompañan nosotros por ahora los manifestantes están desde la mañana haciendo una vigilia en apoyo al expresidente Lula da Silva en apoyo a la democracia en defensa de la democracia y cuando llegaba el helicóptero donde que estaba llegando con el expresidente Lula da Silva aquí se inició una represión por parte de la policía aquí de Brasil todavía tenemos que confirmar si fue una represión por parte de la policía local o una represión por parte de la policía federal pero el hecho es que hubo una represión contra las personas ahora en este momento ellas están reunidas aquí están reunidas para en una asamblea aquí popular en la calle para decidir lo que van a hacer lo que van a continuar pero lo que se sabe que sí van a continuar esta vigilia ya están llegando más de 30 buses compañeros de diferentes lugares de Brasil vamos a intentar aquí rapidito hablar con Rosinha Rosinha estamos aquí a ouvir para que la suposa la conversación aquí estamos con Rosinha que es presidente del partido de los trabajadores aquí en este estado de Paraná Rosinha ¿qué pasó aquí? ¿qué hubo en este momento? yo estoy con dificultad de hablar porque usé mucho las voces hoy lo que pasó es que la policía federal atacó a nuestro pueblo con bombas yo estaba por el lado de dentro de la policía y vi cómo comenzó y quién comenzó que se fue la policía federal de Paraná después de hablar con el superintendente de la policía federal hacer con ellos un acuerdo que no habría violencia y firmar un documento judicial la propia policía de ellos hice este atentado este masacre contra el pueblo y este campamento aquí esta vigilia seguirá pese a esta represión contra el pueblo después de esto con absoluta certeza que no recuaremos muchas gracias Rosinha ahí nosotros hablamos Josvani este es el doctor Rosinha que es el presidente del partido de los sacadores aquí en el estado de Paraná él ya nos confirmaba una información que nosotros hablábamos un poco más temprano que la represión hubo por parte de la policía federal o sea la policía que es comandada por el presidente de facto Michel Temer y que él afirma que esta represión no fue por parte de la policía aquí local de Paraná así que él denunció que había hecho un acuerdo con la policía federal había hecho un acuerdo incluso firmado un documento para que no ocurriera esa represión pero este acuerdo no fue cumplido por el gobierno federal el gobierno del presidente de facto Michel Temer y la policía según denunció el presidente del partido de los trabajadores aquí en el estado de Paraná esa represión fue por parte de la policía de Michel Temer y no por parte de la policía local pero él también afirmó que pese a esta represión seguramente con certeza así afirmó el presidente del PT aquí que seguirá esta vigilia en defensa de Lula da Silva y ahora se espera la llegada en las próximas horas de los buses que están llegando de diferentes lugares del país para manifestar su apoyo aquí a Lula da Silva Josvani muchas gracias André André Vieira con la cobertura total de todo lo que está sucediendo allí mostrándonos también incluso las declaraciones del doctor Rosiña quien ha estado en exclusiva con Telesur contándonos todos los detalles de este momento Florisbaldo Fier que es como es su nombre original pero se le conoce allí como doctor Rosiña y lo hemos transmitido también en la pantalla de Telesur con todos los pormenores de lo que está sucediendo allí esta represión que ha estado denunciando desde Curitiba desde el estado de Paraná donde realmente allí el partido de los trabajadores también ha dicho se va a mantener movilizado durante todas estas jornadas hasta obtener la liberación de Luis Ignacio Lula da Silva hemos dado cobertura completa a todo lo que ha estado sucediendo allí y realmente es importante decir que esta prisión que están realizando contra Lula da Silva en este momento tal y como lo han dicho los ciudadanos durante esta jornada no es más que un intento de impedir que se pueda presentar en la LID presidencial en octubre venidero ha sido una cobertura total que hemos transmitido a ustedes en vivo en directo continúen ahora con mucho más de Telesur hasta la próxima Gracias por ver el video